los híbridos no son autorecargables, se recargan con gasolina hola que tal amigos del canal, yo soy Juan y esto es Autodevox en el video de hoy, como en el anterior que veis aquí, se generaron algunas dudas sobre los híbridos autorecargables hoy os voy a explicar de forma súper sencilla cómo funciona un híbrido autorecargable y por qué es autorecargable y de dónde sale la energía para cargar esa batería y demás ¿lo vemos? Venga, vamos al taller Aquí no hacemos eso Bueno, pues ya estamos por aquí en el taller, tengo aquí varias cositas preparadas que es un trocito de cobre, de arrollado de cobre, de cable de cobre, que procede de una bobina tengo por aquí un imán chiquitito, no sé si se ve ahí, pero bueno, más o menos un trocito de madera y un polímetro o un multímetro, ¿vale? vamos a ver cómo lo vamos a montar todo esto mirad, lo pongo para decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno, lo que vamos a hacer es que gracias al principio de la fuerza electromotriz inducida un campo magnético, es decir, regenerado por este imán, que se mueve a lo largo de una espira de cobre produce una diferencia de potencia, es decir, produce electricidad entre los extremos de la espira entonces, vamos a hacer una demostración práctica de cómo funciona esto vamos a ver Bueno, tenemos ya nuestra espira hecha, vamos a probar a mover el imán en la espira, a ver si produce efectividad o no. Vamos a probar con un imán un poquito más grande. Esto es genial, el papel magnético seguro que es mucho mayor, fijaros. A ver, ¿listo? A ver, ¿listo? Bien, amigos, pues ya habéis visto que moviendo el imán por la espira se produce electricidad, lo único que se produce es muy poquita porque es una espira muy pequeña, a pesar de que el campo magnético era muy grande. Bien, ¿cómo traducimos esto a un coche híbrido autorrecargable? Bueno, vamos a verlo con otra aplicación práctica mucho más sencilla. ¿Os acordáis de esta pieza? Mirad, esto es una dinamo de una bici. Os acerco aquí el planito para que lo veáis de cerca. Aquí yo creo que se ve bien. Esto es de los años, no sé, 70, 60, no tengo ni idea. Pero, ¿qué es lo que tiene esto en el interior? Bueno, pues esto tiene un imán en un cilindro con unas espiras alrededor. Y cuando gira, lo que hace esto es producir electricidad a través de la fuerza electromotriz inducida. ¿Qué pasa con esto? Que esta fuerza no es gratis. Para generar esa electricidad hay que hacer un trabajo. Y como os había dicho en el anterior vídeo, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Vamos a activar la dinamo. La ponemos contra la rueda y vamos a ver qué pasa cuando giramos esta rueda. ¿Lo veis? ¿Oís el ruido? Fijaros las vueltas que da. Voy a intentar darle siempre la misma inercia. Apenas da una vuelta. Si yo quito la dinamo, fijaros en la rueda de la bici. ¿Habéis visto la diferencia entre la forma que tenía de rodar mucho más libre sin la dinamo y con la dinamo? Esto es porque la fuerza electromotriz inducida genera, hay que hacer un trabajo para hacerla. Y ese trabajo implica un esfuerzo. ¿Y qué pasa con la rueda? Pues que al girar tiene que hacer ese esfuerzo para mover la dinamo y producir la electricidad. ¿Qué sucede cuando nosotros, por ejemplo, vamos en un híbrido autorrecargable y soltamos, nos aproximamos a una rotonda, por ejemplo, o vamos bajando una cuesta y soltamos el pedal de freno. Entonces, ahí es donde se produce la magia y ahí es donde tienen sentido totalmente los híbridos autorrecargables. Ese trabajo de frenada regenerativa es lo que nos carga la batería. ¿Qué pasaría entonces cuando nosotros bajamos una pendiente con un híbrido autorrecargable? Pues de la misma forma que la dinamo está girando y está produciendo electricidad, este motor de los híbridos autorrecargables, el motor eléctrico, lo que está haciendo es girar con la fuerza de la marcha, con la energía cinética y producir electricidad y cargar nuestra batería. Esta es la forma más sencilla que he tenido de explicaros cómo funciona un híbrido autorrecargable y por qué lo que hacemos es aprovechar la energía cinética y transformarla en energía eléctrica. Espero que os haya quedado claro. Si os ha gustado el vídeo, pues dale like, suscribiros, estoy encantado de hacer este tipo de contenido porque me apasiona la mecánica y la automoción y sobre todo las nuevas tecnologías. Y nos vemos chicos en el siguiente vídeo en el canal. Gracias por seguirme. Chao. Adiós. Ah, suscríbete.